Ya empieza Mujeres Alfa con la canción de Sole Castro Virasoro Un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada Y para los hombres que quieren entenderlas Y aquí estamos segunda temporada de Mujeres Alfa Con más glamour, por favor, me vuelvo loca En nuestra nueva casa en Radio Led Está linda, ¿no? Me gusta, tenemos picadita, tenemos de todo Primero voy a presentar a quien les habla, Sole Castro Virasoro Y me acompañan Luli Cifarelli La chica de la voz de Oro Karina Cohen de Lado H Hola Porque nosotras somos superficiales pero tenemos corazón también Entonces la traemos a Kari que nos va a estar contando ¿Cómo podés ayudar? ¿Viste que te agarra la cosa de quiero cambiar el mundo Pero mientras tanto no hago nada? Bueno, ahora no vas a tener ninguna excusa Tenemos también conectado desde Berlín a Mariano Iglesias Nuestro cronista por el mundo Y por supuesto en la producción a Jimena Ribaudo ¿Te lo dije bien? Y en los controles a Manu Pobrecito, es el único hombre La va a pasar tan mal Bendito tú eres Sí, tal cual Bueno, la temática del día de la fecha es hashtag día de la mujer Chica Nuestro día, chica Se viene Nuestro día Nuestro día Yo no sé qué festejamos La verdad a la mujer la pasamos tan como el culo a veces Y entre todas esas cosas que hacemos Es cómo nos preocupamos por el rollito Por la pancita Por la estupidez Hoy salió una nota En Clarín Estuvimos haciendo un video con un gran equipo Y salió hoy en Clarín Cosa que estoy muy orgullosa, chicas Estoy muy contenta Hicimos un video Para mostrar un cuerpo real Que vendría a ser el mío O sea, dije Si estoy gorda Por lo menos Le pongo onda a la vida Y todo se basó en una amiga Realmente Una amiga que me dijo Que le habían regalado un voucher para un spa Y no quiso ir Porque le da vergüenza a su panza Y voy a decir Pero sos tarada ¿Cómo te vas a privar de hacer algo copado? Encima te vino de arriba Al voucher ¿Cómo estás loca? Bueno, cuestión que fue después Y se dio cuenta que El resto de las mujeres No somos tapa de revistas Somos iguales Todas tenemos nuestras cosas Bueno, cuestión que se nos ocurrió Hacer un video con eso Todavía no puedo creer Las repercusiones Muchísimas La verdad que muchísimas Y a muchas personas le gustó Y lo que más me dijeron Fue valiente Digo, no soy valiente Estoy en bolas nada más Nunca pensaste que por tener un rollo Ibas a ser valiente Por comer helado Yo le voy a decir A la heladería Yo en la heladería Donde compro siempre En mi barrio Les digo La liga del mal Porque cada vez Que me quiero poner las pilas Los tipos me tiran Un gusto nuevo Te tiran una promo Entonces yo ponerme a escuchar Una cosa Nunca voy a poder estar en forma Pero bueno No importa Ahora lo loco Es como uno puede dejar de disfrutar Por este temor De lo que puede ver el otro De nosotros Eso es lo que más me llamó la atención Cuando leí la nota Y cuando vi el video De decir ¿Cómo dejas de disfrutar un momento Por un rollito O por lo que Que tampoco era Que era una persona No Tal cual Tampoco No sé Obesidad mórbida No era un tema de salud Era decir Si tenés un rollo Pero seamos amigos Con los rollos Así que bueno Ese es más o menos De lo que se trata Hoy El día de la mujer Vamos a ver Que es esto De ser mujer Y tenemos El primer sponsor De la noche Luli Así es Tienda MWC Vinos Exquisiteces Regalos Empresarios Las mejores ofertas La mayor seguridad Elegís Comprás Y lo recibís En tu domicilio Sole Apa Que peligro Como el helado Exactamente Olvidate Y si estás en Capital Federal El envío es gratis Tu solución online Esto es www.tiendamwc.com Les cuento chicas Que a partir de la semana que viene Los vamos a tener acá En domicilio Wow Riquísimos Son riquísimos Ay Mami se lo he perdido Bueno Vamos a la tanda Y así ya la presentamos ¿Querés contactarte Con tu audiencia Como una verdadera Mujer alfa? En Red Diseño Realizamos diseño Y comunicación estratégica Para llegar A quienes querés llegar www.reddiseño.com.ar Solo tenemos una oportunidad Para causar una buena impresión Por eso En Frente a mi Placar Te ayudamos a potenciar Tu imagen personal Y definimos tu estilo Realizamos el Stylist Para todo tipo de eventos Cursos de asesoramiento De imagen Y Makeup Express Para las mujeres sin tiempo Para más información Escribinos a Info Arroba Frente a mi Placar Punto com punto ar La creación perfecta Para el calce justo a tu medida Mujer Exclam Jeans Emilio La Marca 576 Encontranos en Facebook E Instagram Y tenemos a la mujer Alfa de la semana Tenemos una selección Ardua Y elegimos a una Solo una mujer Y esta es la mujer Del día de la mujer Ella es la elegida Ojo ¿Quién es Luli? Muy bien Ella egresó Del Instituto Superior De Arte De Teatro Colón Con título de Técnica En Caracterizaciones Se perfeccionó En Caras Amén Técnica en Caras Está muy bien Sí Sí Bien a colación Se perfeccionó en Nueva York París y Barcelona Sí Trabajó para reconocidas Marcas internacionales Vamos hablando de Top 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 Actualmente Se encuentra trabajando En las mejores marcas Sí También en revistas de moda Y actualidad Tanto nacionales Como internacionales Y en los desfiles De grandes diseñadores Por supuesto Tiene su escuela De maquillaje Donde egresan Gran cantidad De excelentes profesionales Y además Tiene una línea De maquillaje Que es Mavi Pro Makeup ¿Saben qué? Ella se caracteriza No quiero decir nada Por su risa Así que ahora Vamos a escuchar Ella es Ella es Mavi Autino ¡Vuuh! Muchas gracias Mavi Pero qué Gracias ¿Cómo haces con tu tiempo Querida? Con todo eso Soy mujer Obvio Soy mujer Primero soy mujer Ante todo Amo profundamente Lo que hago Y tengo una familia Divina que me acompaña Entonces Más que eso Ya está Ya está Imposible ¿Y cómo fue el camino? Porque ahora Ya te bebemos Topísima Realizada Pero Cuando empezaste Así de maquilladora A llegar A tener tu línea De maquillaje Y ser súper reconocida Además en el ambiente Donde hay muchísimas Maquilladoras Por mi culpa También hay muchas Maquilladoras Dejá de crearte Competencia Mavi Es algo que me encanta Es algo que me encanta Soy maestra ciruela Creo que desde Que tengo uso de razón Yo empecé a maquillar Muy chiquita A los 13 años Y creo que empecé Un poco jugando Esta cosa De nada Vengo de una familia Donde mi abuela Es artista plástica Mi mamá Es cosmiatra Y es al día de hoy Que sigue trabajando Y está Todo el tiempo Con la belleza Mi abuela Tiene 104 años Casi La próxima A cumplirlos Y es al día de hoy Que ella Se levanta Se maquilla Se perfuma Hace bicicleta En la cama Para que los huesitos Estén bien Y se pone Se peina Y se pone los aros Entonces Ante eso Creo que todo Lo que tiene que ver Con la femineidad La coquetería Y demás Me invade Desde que nací Claro No podías No Y además artístico Porque también El maquillaje Tiene toda esa faceta De arte De prueba De cosas nuevas Sobre todo el maquillaje Exacto De juego ¿Y qué es la belleza Para vos? Porque viste Que ahora está tan Como Se está cuestionando Que es belleza Que no Yo creo que Lo que se está cuestionando Y quizás No soy la persona Indicada Para decirlo Pero Pero quizás Sume Una cosa es Belleza Y otra cosa Es que se cuestione Cosas que tienen que ver Con la salud ¿No? O sea Cuando uno habla Y se cree No linda Porque está gorda Tiene unos kilos de más Y nada más Pero lo que le está afectando Es a su salud Porque tener kilos de más Afecta Mi corazón Mi circulación Mi circulación La columna Y lo hablo Con causa Digamos Porque estoy sufriendo El tema Pero Pero hay veces Que hay cosas Que no las podemos manejar Que queremos Cuidarnos Y no tenemos La voluntad Por diferentes motivos Porque También por ser mujer Tenemos otras cosas Y cada uno Tiene un disparador Por diferentes lugares En mi caso Yo estoy Con ciertas Cositas Que no las puedo manejar Y me ataca Por la ansiedad De la comida Y la comida Puede ser la comida Que como habitualmente Cuando estoy bien Pero cuando estoy En un estado Que psíquicamente Quizás no estoy bien Esa misma comida Me aumenta más Es verdad Mi nutricionista Dice que el estrés Engorda Que es el cortisol No le voy a echar la culpa Porque estoy metiendo Cosas en la boca ¿Sí? Pero Si yo por ahí Como En época Desde que habitualmente Estoy bien Y me cuido Y demás Meto un sándwich Ese sándwich No me engorda Lo que sí me engorda El mismo sándwich Cuando estoy Un poquito más enterada Igual más allá de eso Creo que El ser mujer Muchas veces Implica que Un día te ves gorda Y el otro día Te ves divina Con el mismo peso También hay una cuestión A veces femenina No sé Hormonal Te diría Emocional Emocional Claro Súper Las mujeres somos así Tenemos estos estados De ir y venir Pero Lo que tiene que ver Con lo bello Es Sentirse femenina Y ser coqueta La coquetería Es belleza Y la coquetería No tiene que ver En ponerme todos los días Un aro Un vestidito rosa Y maquillarme Tiene que ver Con esta esencia De sentirte mujer Si quizás Si quizás te ponés Por ejemplo Vos tenés un labial rojo Divino Y es como que Ya decís Es una fem fatal Con ese labial A ver No sé si pasa por fem fatal O no Si Podríamos hablar Yo soy amiga De Alessandra Rampolla Y en alguna oportunidad Hemos hablado De los labiales rojos Con alguna terapeuta En algún momento También Porque yo trabajo Mucho con adolescentes Y trabajé Hace muchos años Cuando Tini de Bokur Tenía su escuela De modelos Yo era la directora De maquillaje De la escuela Y ella fue Una de las pioneras Justamente De las escuelas De modelos Y de mujeres Donde iban Donde iban chicas Muy jovencitas Aprender A caminar A querer ser modelos Y lo que pasaba Con las chicas Muy jóvenes O tan chicas Era que Les costaba enderezarse Querían esconder Sus pechos Agachaban la cabeza Para no mostrar La cara Pero da la casualidad Que todas querían Ponerse la boca roja Y la boca roja Tiene que ver Con una cosa Sensual Y sexual Entonces estaban Como en la edad Hoy es diferente Porque estoy hablando De hace 20 años atrás Sí, sí, sí Éramos otra cosa Hoy las chicas A las 10 Quieren el campiño Ok Pero bueno Hace tantos años atrás Era diferente Entonces Uno tenía que Ver en qué situaciones Podías usar la boca roja Para usar una boca roja La tenés que saber llevar Tenés que tener Una buena dentadura No podés tener Los dientes ¿No? O a la niñera No cuidados Pasando con el dedo Por el diente marcado Este Entonces bueno Hoy están Todas las chicas De 14 Con los brackets Y las bocas rojas Y lo saben llevar ¿No? Totalmente Entonces bueno Es un Símbolo De sensualidad En la boca roja Y por ejemplo A mí me da mucha fiaca Todo Es como A mí me da fiaca Ser mujer Entonces Si me levanto Digo bueno Me tengo que maquillar Porque es un tema De vos tenés Una reunión de trabajo Estás representando A tu marca En mi caso O tenés que Presentarte En determinado lugar Y la verdad Que te cambia El maquillaje La ropa Es lo primero Que mostramos De nuestra marca Sobre todo Cuando sos emprendedor Que no tenés Una oficina Para mostrar Entonces sos vos Tu oficina ambulante Es tu actitud Es una cuestión De actitud Una forma De que digas Bueno mira Maquillaje Simple para estar bien Lo que no te puede faltar Lo que no te puede faltar Descarto Que para mí Es sumamente importante El cuidado de la piel ¿No? Empecé hace poco Bueno si querés Eso es lo que hablamos después Me ha retado mucho Gracias Bueno Para mí una de las cosas Más importantes Cuando hablamos de belleza Primero es el cuidado de la piel Pues yo puedo estar A cara lavada Pero mi piel Se tiene que ver bien Y las mujeres Somos muy quejosas Cuando aparecen Las líneas de experiencia De experiencia Ay me gustó Anótalo Luli Líneas de experiencia Registrado por mujeres alfas Hace lo que hagamos Me encanta Ya está listo Fueron Entonces nada Empiezan con que Me voy a estirar de acá Me voy a cortar allá Me voy a rellenar Y terminan convirtiéndose En pequeños simios Todo eso Podríamos evitar Todo eso Podríamos evitar Oye pequeño simio Si nos cuidásemos la piel Y es importante Quienes están escuchando Chicas jovencitas O mamás O mamás De adolescentes Que las niñas Empiecen a cuidarse la piel Desde que comienzan a menstruar Eso es fundamental Es el mejor Es el mejor secreto De juventud que hay Chicas ¿Y qué uso una chica No sé De 15 De 13 Una leche de limpieza Tengo dos cremas Ya está llegando la nariz hasta acá Está llegando la nariz hasta acá ¿Me estás diciendo en alegora mami? Te lo pido por favor No Mentirosa Bueno Hace poco Empecé ¿Cuánto? Por el video Me retaron Vino la maquilladora Nuestra maquilladora Que es de hora Vino a ver Cómo iba a ser El diseño del maquillaje Y lo primero que me dijo es Mira Yo te pongo A poner maquillaje Pero con esa piel Se te re quebraja todo Así Con esas palabras Mucho más amable Porque ella es como Muy suave Muy sutil Es muy tierna No es una guacha como yo Pero me tiró Mira Tenés que usar Esta cremita a la mañana Esta cremita a la tarde Y me pasó agua micelar Que no sé De repente Es como la moda Todos usamos agua micelar ¿Es así? Es un El agua micelar Es para desmaquillarte La función principal O sea Por más que le pongan Un montón de plus A la publicidad Del producto Es un desmaquillante Después de eso Tenés que usar Un astringente Un tonificante Y un humectante O sea Con el agua micelar No hacemos nada Solamente Yo me creía Una re genia Chica Me tengo tres frascos Para mí tres frascos De uno Bueno Tenés para un mes y medio En un mes y medio Gastaste los tres frascos No, no Tres frascos de cosas Con el agua micelar La cremita a la noche Y la cremita a la mañana Eso Está bien Bueno Y después tengo que agregar más El astringente Y el Y a ver Yo no uso cremas Pero no me voy a meter Con lo que ya te recomiendo Otra persona Ah Soy muy respetuosa De mis colegas Muy respetuosa Bueno Decile a Karin Contame 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 a Miguel Que no lo sé yo Yo no El kit principiante Necesito El kit principiante Es un desmaquillante Una loción tonificante En el caso de tu piel Porque desde acá veo Tendría que mirarla en detalle Si te ves del otro lado No te quiero Si te doy un pico Karin No sé lo que voy a ver Tendría que verte en detalle Pero ya me doy cuenta Que la piel necesita Un poco de fuerza Porque está un poquito deshidratada Le falta luminosidad Sería Pero igual Quédate tranquila Que eso no lo ve todo el mundo Yo porque soy una obsesiva Porque también soy cosmiatra Y sé del tema Y me doy cuenta enseguida Entonces es Demaquillante Tonificante En tu caso Un humectante Que es una loción humectante Tendría que haber traído las cosas Y hacíamos la demostración De cómo se pone Y todo Me olvide Volve con el vino El champán Y hacemos la demostración Sí, viste Porque hoy Hacemos en la segunda ronda Claro También que me cuide la piel Gaseosa Le dimos poco Es antioxidante Sí, sí, sí Un buen vino Sí, se dio para todo Un Malbec Es antioxidante Chicas Todos los días Una copita Dicen que está bueno Para la piel también Igual me van copando Cada vez más Los Mavi Me tiraría y salió la risa De Mavi Todavía no cacaría Mavi, si me agregás helado Tengo la estampita Te juro No, helado Lo prometí llevarles a mis hijas Ahora cuando vuelvo a casa Me dice No podés entrar a casa Si no traes helado Acá hay heladrías Esas raras Por este barrio Viste Para comer Muy cool Sí, bueno No me llegan Me fui a vivir afuera Ahora Y después Bueno Te decía Una loción Un malbec Y para la noche Algún suero De estos que son Un poquitito más Poderosos Que puede ser Con hialurónico Con colágeno Un anti-age Interesante Lo que se llaman Reparadores celular Eso Pero siempre Livianos Nada que cuando Haces así Con los deditos Estás tres horas Y sigue habiendo Como aceite Eso No debería existir Para mí Las cremas nutritivas No deberían existir Pero tengo un concepto Tengo un concepto Distinto Del cuidado de la piel Para mí La piel Se debe cuidar Como una planta O sea La planta La regás con agua No la regás Con el resto De grasa Del churrasco Que te puede haber quedado O aceite Y ese tipo de cosas ¿Sí? El sábado Del domingo Exacto Le pones Agua Y la cuidas Y le pones vitaminas A la piel Le pasa exactamente Lo mismo Y siempre Con masajitos En forma ascendente Y hacia afuera Nunca nada que No hago Esto Es esto ¿No? Para arriba Un pequeño Planchadito De las líneas De experiencia Hago todo mal Yo tranquilamente Podría hacer tipo Rugby Hago todo mal Y por supuesto No nos olvidemos Que todos los días También Debajo del maquillaje Después del tratamiento Diario Tenemos que ponernos Un protector solar Eso De verdad De verdad Es una de las De las cosas Más importantes Para también Que el sol Lo que hace Es nos come El colágeno Y les voy a dar Una mala noticia El cuerpo Sí, otra El cuerpo humano Produce colágeno Hasta los 22 años Ah, estoy en el oro Ya está Ya está Ya está Bueno, corte Se terminó el programa Nos fuimos Nos fuimos Después de los 22 años El cuerpo empieza a consumir Lo que almacenamos Hasta esos 22 Si nosotros Si nosotros Entre lo que consumimos Lo que almacenamos De colágeno Empezamos a tomar Mucho sol El sol Se nos consume Más rápido El colágeno La piel se queda Sin colágeno De reserva Y ahí es cuando Empezamos a rogarnos más Nunca escucharon Eso que apareció Por todos lados Hace unos cuantos años Que Bridget Bardot Dice Que si yo hubiese sabido Que el sol Era tan dañino Para la piel No hubiese tomado La cantidad de sol Que tiene Ella tiene un envejecimiento Prematuro Terrible Por la cantidad de sol También era una época Donde la gente Tomaba sol O sea, estaba Lagarteaba todo el tiempo Sí Y el sol Es buenísimo Porque todas necesitamos Vitamina D Para los huesos Y demás Pero hay que tener cuidado Y hay que tomar sol Con protección solar El hecho de que vos tomes sol Con protección solar Quizás te bronceas Más lento Pero haces que el bronceado Te dure Más tiempo Durante Lo largo de los días ¿Y qué pasa con esas cremas Que se pusieron de moda Ahora que vienen como Con maquinitas Viste Con esas cosas raras Que es como una especie De secta De la crema Que te taladran la cabeza Y encima te dicen No No es para mí No Te dicen Esto es lo nuevo Tienes células de No es para mí Tortuga aplastada No Cosas raras Es una especie Raro Todo es raro Viste A mí Eso cuando ya están sectando Igual yo que te parece Escuchar ¿Cómo era baba de caracol? Era baba de caracol No No Hazme de cosas Hasta comprar un shampoo Viste Te vas a decir Para que esto que es Una ensalada Viene con palta Con zanahoria Con naranja Chicas Yo soy tan rara Para esas cosas Y soy la mujer Acá no parezco mujer Viste que las mujeres Consumimos todas esas boludeces No soy yo justamente No le creo O sea A mí me faltaría Un poquito más de marketing En mi vida Y me iría muchísimo mejor Pero no puedo Soy tan real Que digo No puedo creer Que compres esto Fijate Proba esto Proba esto Y soy de las que juegan Y hacen los desafíos Para que ¿Cuándo empezó esta moda De que cuanto más cosas Le pongamos a los productos Mentira De la cocina Sobre todo Viste que empezó Que el pepino Que kiwi Un montón Yo siempre estoy esperando Llegar al supermercado Y diga Shampoo de asado Con papá Claro Bueno Con las papas fritas Ya empezaron Me estás cargando Hay papas fritas Con sabores más raros Ah Sí, sí No te vayas No, no Shampoo no No, no Shampoo no Con chocolate Con chocolate Sí La verdad es que Nada No creo demasiado En las maquinitas Y lo tengo comprobado Han venido a ofrecerme Estas maquinitas Para que yo Las comercialice Y demás Porque obviamente La escuela Es un potencial Para que las chicas Compren todo esto Pero no puedo No me gusta O sea Vos ves Como yo te hago Un masaje Y como te enseño A hacerte Y te da más resultado El masaje Que la maquinita Pero hay gente Que ama la maquinita Igual Ya te digo Cuando tiene una cosa Así tan de secta Rara Viste Como que es lo único Que existe Entra a dudar Claro Entras a dudar Yo tengo una pregunta Ay decila ¿Qué opinas ¿Qué opinas De los autobronceantes? Los autobronceantes Están buenos Porque Están buenos Los tenés que saber Poner Es el tema Porque a veces Que una después Se lo pone muy mal Y quedas toda manchada No, no Y las manos Guarda con las uñas O sea Nunca muestre las manos Porque te quedan muy mal Te lavas bien las manos No pasa nada No Imaginate que con protector solar Me han quedado dedos Porque me lo pasé mal Imaginate La autobronceante Es un peligro Dicen Prohibido que lo uses sola Dicen la etiqueta Directamente Yo soy de la época Igual lo peor Lo peor que existía En un mundo Era la jalea Cotite Pío por Dios Ahí si quedabas Toda manchada No, no, no La ropa Toda manchada Vos ibas a bolichear Primero quedabas Como naranja Y segundo se iba derritiendo Estás medio bolicheando Ahí atrás Pero yo una cosa Sole No tenés que hablar De esas cosas Estoy perdiendo imagen No, no Pero aparte Te fuiste a la prehistoria O sea Yo no había nacido No sé No sé De lo que estás hablando Ella porque usa Las cremitas Entonces puede mentir La verdad Yo no puedo Si me hubieran dicho Que perdí el colágeno A los 22 Esto no pasaba Viste Yo siempre digo Yo quiero enseñar En los colegios En séptimo grado Sexto Y séptimo grado Total educación sexual Ya saben los pies Claro Por eso Yo creo que El diploma Con el kit De la gente También Podés imponerlo El diploma Con el kit De cuidados Bueno Ahora que todo Una onda Con las viandas Del colegio Que sean más saludables ¿Por qué no? Sí Es un proyecto Es un proyecto ¿Y qué pasa si Alguien está escuchando Este programa Y dice Bueno Yo quiero que Mavi o su equipo Me digan Cómo cuidar la piel Porque uno va O sea Yo voy a Farmaciudad Y me agarra una Y me dice Toma Comprate todo esto Llego a mi casa Y me doy cuenta Que eso no servía Que no funcionaba Venís a verme a mí Y te digo Esto está mal Esto está mal Y yo tengo 12 cuotas Hasta fin de año Cuotas de las cremitas Que me vendieron Porque me agarró Un día deprimiste Ay Sí Porque las mujeres Son compulsivas Agarré la tarjeta Y me dijo No me importa nada Con esto Voy a estar buenísima Y esas cosas Que nos agarra ¿Qué hacen? Nada Me vienen a visitar Me vienen a visitar Y yo les digo Tenés que usar esto Te pones así Te conviene esto Yo siempre soy de También ver Qué utilidad le doy A las cosas que uno tiene Porque las mujeres Todas compramos Así por impulso A veces Diferentes cosas Y siempre trato De encontrarle Como una utilidad Si sirve Buenísimo Ahora Si te va a hacer re mal Te digo Esto no lo uses O ponle Regalalo En algún momento Me ha pasado con clientas Que tienen mucho producto De cremas muy pesadas Y demás Y le digo Usalas en las rodillas En los codos En los pies Pero no te pongas esto En la cara La piel de la cara Es mucho más delicada Si vos a la piel de la cara Le das peso Existe lo que se llama La ley de gravedad Es sentido común No sé Pero bueno Sé que me expongo A algo que no es el común denominador Con el que nacemos culturalmente Y lo que impone el mercado Y la publicidad Te iba a decir también Y la publicidad Y la publicidad Y la publicidad que te dice La crevita de día De la noche De la noche De la noche De costado Yo justo te iba a preguntar eso ¿Cómo trabajás también con las adolescentes en la escuela? O con las mujeres Porque con esto De reconocerse Y encontrar Lo que ellas quieren ser Y lo que les viene bien para ellas ¿No? Porque seguro Deben ir mucho Con quiero tener la cara de O quiero llegar a Hacer esto Hacen un trabajo con ellas También desde ese lugar Desde el interior Yo soy No soy psicóloga Pero tengo como una cosa Muy intuitiva Y soy muy curiosa Y hago terapias justamente Para aprender estas cosas Y voy a grupos Para aprender Un poquito de todo esto Porque hay que decir A un adolescente Mirá Es un desastre Eso no No podés No La matas Hoy las adolescentes Vienen con mucha info Acordate que están Las redes Infectadas por los tutoriales Es así Entonces Les tenés que decir Esto está bien Esto está mal Pero fundamentalmente Yo trato de Trabajar mucho Sin Que se note Desde un lugar De la autoestima Y que el adolescente En el periodo de Adolecer Pueda sentirse segura Se quiere a sí misma Reconozca su cara Y reconozca Qué cosas lindas Tiene su cara Y cómo resaltarlas Nada Es un trabajo Que vamos haciendo Juntas Muchas veces Vienen con ciertas referentes Y las referentes Son siempre las mismas No es que hay cosas Como muy dispersas Donde me cuesta Un poquito más Es en las adolescentes Que tienden a Hacerse cosas Como más raras En la cara Esas que mezclan Azúcar Y le ponen No sé qué No Las que tienen como Que te das cuenta Que no las están Que no la están pasando Tan bien Y empiezan como No sé si la palabra Es lastimarse Porque no es lastimarse Es una cuestión De gustos El llenarse la cara De piercings O de tatuajes O de ponérselos No sé Cómo se llaman Son Acá A ver La joven Contanos Es una forma De decorarse Pero yo siento Que en lo personal Es como que están Agrediendo su piel Si quieren volver A lo natural Es como más difícil O sea No hay nadie En la historia De la humanidad Que no vea Una foto De su adolescencia Y diga ¿Por qué me hacía esto? Qué horror ¿Cuándo pasó? Claro ¿Por qué me puse el pelo así? Porque vos te podés hacer Un tatuaje Y es divino Pero llenarte Toda la cara Tengo mi escuela En pleno centro En Corrientes y Callao Y siempre veo Un personaje pasar Que tiene toda la cara Tatuada Está pelado Y está toda la cara Tatuada Y me lo cruzo Yo lo he visto Va en bicicleta Sí Me lo cruzo Como muchas veces Y digo Wow Cómo será La cara De De No se voy a acordar La cara del DNI El que era Del DNI de 18 años Va al banco Le dice No señor No es usted ¿Qué estaría pasando? Así que bueno Pero vos dentro Todos adultos Y vos decís Ya está El tipo ya decidió Seguramente que sí Ahora Si vos empezaste de adolescente Después cambiar Es un temón Sí Sí Yo lo único que quiero decir Chicas perdón Me está llegando mensajes Al Instagram En Mujeres Alfa Amaron tu labial Así que Así que bueno Muy bien El besito Dio resultado Muy bien Así que Amaron tu labial Puedes pasar el chivo El número Si querés Mi labial se llama Kiss Me Ah Es de Mavi Pro Makeup Quiero Quiero un labial Que se llame Kiss Me Le pone nombres copados Siempre Y yo soy Yo soy la que le pone los nombres Y a veces Pido ayuda a mis hijas Este O por ahí amigas Así Siempre digo Y voy anotando Y cuando saco un color nuevo Le voy poniendo su nombre Y tus hijas Te dan molas Son las renegas Y dicen No yo no quiero ver Un rimel ¿Por qué? Ahora Mismo en este momento Es como que tanto El make up No les estaría gustando Si quieren que las maquille Para las fiestas de 15 O cuando van a salir Y les gusta por ahí Estar conmigo Desde otro lugar O sea Acompañarme Cuando la voy a hacer a Katerin Obviamente quieren venir Cuando está Oriana A Tiziana Entonces quieren venir Porque para ellas Son sus primas Viste Nada Todo lo que tenga que ver Con Con quienes son sus ídolas Ahí están Acompañando Claro Me imagino Te cuento que En este programa Además de las locuras Habituales Y las nuevas Que vendrán Decidimos que los temas musicales Los vamos a hacer En vivo A vivo A vivo Y ahí tenés instrumentos Para elegir Podés mirar Cositas tenemos Vamos a ver Esa es la primera prueba Vamos a ver Uno hace lo que puede Y tenemos aquí A los músicos De Black Sheep ¿Querés presentarlos Luli? Por supuesto ¿Quiénes son? Ellos son Estos hombres Que vinieron acá Esos hombres así No tienen labial No No Me copa el moñito Rosa Igual Fuxi Así como muy mujeres alfa Todo fríamente calculado Obviamente Tenemos en ambas guitarras Al señor Adro Y al señor Edu Ah creí que tenía Uno de las dos Un aplauso Bueno A ver Gracias Gracias Que vamos a cantar Cuál es el tema musical De hoy Es Girls Just wanna have fun Así es Así que cuando ustedes quieran Chicos Nosotros las seguimos Va Ahí es I come home In the morning light My mother says When you're gonna Live your life Oh mother dear Girls not the fortunate ones And girls Don't wanna have fun Oh girls Don't wanna have fun That's what they really like What they want Some fun When the world Didn't say They have done Oh girls They wanna have fun Oh girls Don't wanna have fun Muy bueno El primer tema No fuimos tan desastre Yo pensé que hasta mucho peor Por favor Que bien ¿Cuándo salimos de gira chicos? Cuando quieran Dale Ay vos nos maquizamos Cuando quieran Cantar no canto Pero grabar Y yo seguro Vamos a la última estrofa Vamos La última estrofa Y nos vamos a la tanda There's only really one One Time of fun When the world Keep taking And then Oh girls They wanna have fun Oh girls Don't wanna have fun Black Sheep Banda de acústicos reabracionados Contactanos al 011-6715-9680 O por Facebook e Instagram En Somos Black Sheep Mujeres Alpha Un programa para mujeres Que se toman la vida en serio Pero con una carcajada Y para los hombres Que quieren entenderlas Con la conducción De Sole Castro Virasoro Miércoles A las 22 horas Por Radio LED Online Y sábados A las 19 Por NM Miami La creación perfecta Para el calce justo a tu medida Mujer Exclam Jeans Emilio La Marca 576 Encontranos en Facebook e Instagram Ay, qué estrés hacer el tema en vivo Por favor Igual veo que me gustó Yo ya, sí, 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 sí Yo ya me veo haciendo bailecitas Así tipo cadera ortopédica, ¿viste? Y saliendo por los barrios Me gusta Por supuesto, por supuesto Bueno, ¿cuáles son las redes, Luli? Si no quieren seguir, ¿por dónde lo hacen? Por supuesto, pueden seguirnos Tanto en Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube En Mujeres Alfa Oc Te cuento que Uggis Mons Nos está escuchando Porque a vos te recagamos, Mami Mira, yo te voy a contar La semana que viene empezamos Hacemos la previa envita Con unos tragos con sushi Y vamos a estar haciendo maquillaje y peinado Allá Y después vienen aquí de la vinoteca Chihuahua, chihuahua Sí, de tienda MWC de Malbec Wines Así que vas a tener que venir de nuevo Sí, a mí me hicieron Venir maquillada Venir peinada Horror No me dieron para tomar más que un agua Y una gaseosa Te compremos picada Por favor, miren qué lindo En detalle Por favor Pero me están haciendo hablar tanto Que no puedo comer Es verdad Escuchame Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a dejar comer Y va a salir al aire Mariano Iglesias ¿Estás ahí? Hola Gutenag Ay, pero qué horror Me copa Estamos en International Feliz día para todas Acá ya son las 2 de la mañana Así que me lo recuerdo en Facebook Que ya es el Día de la Mujer Qué trabajo copado que tenés Sí, sí, sí Ahí está mostrando la picadita Que me la muestra Ya me comí Unas salchichas alemanas Hace un rato Para hacer tiempo Y esperar a la hora Para poder salir al aire Pero no la estás pasando tan mal Mirá qué presupuesto Mujeres alfa Que manda gente a Berlín ¡Opa! Ah, bueno, listo Voy juntando las boletas Sí, sí, sí Vá a juntarla Vá a juntarla Que después te digo Lo que podés hacer con las boletas Sí, me imagino Escucha una cosa Yo quiero decir algo ¿Qué querés decir? Entendí porque a mi edad Tengo la piel que tengo Y se lo dijo Mavi Se lo debo a lo Malbec ¡Eh! ¡Viste! ¡Sos un pendejo! Gracias Malbec Yo pensé que era por un fernel Pero no Ahora entendí que es el Malbec ¿Viste? Y tienda Malbec Weiss Nos esponsorea O sea, chicas De ahora en adelante Vamos a tener la piel divina Gracias Ya te di al pie ¿Viste? Muy bien Para la public Y contaron ¿Qué se dice ahí por Berlín? ¿Debe ser un frío? Dos grados ¡No! Dos grados Bueno, igual podría ser peor Para tomar Malbec Ideal La semana pasada Me torturó Me torturé Mirando todos los días La temperatura Para venir preparado Menos siete grados Menos cinco grados Y dije No, yo me traigo ropa de nieve Y bueno Igual después La semana que viene La voy a usar Pero la verdad Que estuvo complicado ¿Otro detallecito? A ver Hablaron del lápiz labial De Mavi ¿Y las uñas? A ver ¡Ay, mirá las uñas! ¡Haciendo fuego! ¡Haciendo fuego! Está on fire Muy bien Mariano Te estás cuidando la piel Te estás fijando en las uñas Te vamos a hacer Mujeres alfa 100% Pero no, no Pará, pará 100% Hombres 2.0 Estoy en la calle evolutiva Muy bien Y contanos ¿Cómo son las mujeres alemanas? Yo me imagino así como la La jefa de gobierno Que suena muy Fortachora En Berlín A ver Bueno Todos los países Tienen su Dentro de un país Hay muchos países Berlín lo que tiene Lo que yo encontré Al lado de otras ciudades De Alemania Como puede ser El Dusser Múnich Que también estuve Frankfurt Es que Berlín Encontrás una cosa Todavía mezclada Entre lo que fue La Berlín occidental Y la Berlín oriental Entonces Hay mucha gente Que vos le decís Este ruso No es alemán El alemán Que ustedes ven O sea El tipo alto Morocho Rubio La mujer rubia Alta No, no ¿Y cómo es el ruso? Grandotes Porque me va a describir A mí Por eso le pregunto ¿Cómo es el ruso? Bajito Narigón Morocha Pero por favor El ruso No te va a gustar Ahora El alemán De Frankfurt Yo creo que sí Que le va a gustar No, yo soy bagallera Mariano Yo te cuento Yo soy un tipo lindo Y no me gusta Porque vos te sacas Una selfie Y quedas como el culo ¿Entendés? Vos te pareces un tipo feo Sos una diosa Yo no salgo Como un tipo lindo Me hacen quedar mal Olvidate No, no Además el tipo feo Es agradecido Está siempre contento La mujer fea no Ay Mariano Por favor No existe mujer fea Existe mujer pobre Existe mujer pobre Pero ahora ya está Ya se lo saben todas Hasta los 22 años Y después Malbec Esa es la forma Menos mal que Llevamos a los 22 Muy bien Te juro que me lo anoté Me lo anoté Estoy alucinado Dentro de un rato Lo empiezo a postear ¿Cuántos años tiene tu hija Mariano? ¿Está ahí? ¿20? 20 20 Ya le estoy evitando Decirle que le quedan dos años Al colágeno Total Por eso No, ya le estoy diciendo Lo voy a avisar Macarena Seguí O sea, no tomes sol Mucha agua Cuidate dos años Y después agarrá la botella Malbec Y ya está Y no la sueltes más Sí Yo estoy alucinado Te agradezco más Bueno, te conozco Pero la verdad Te agradezco Esta noche para mí Es un antes y un después Es una bisagra Diste que este programa Te soluciona la vida Ya está Ahora podés tomar Malbec Ni tres años de fashion Produciendo fashion tv Me sirvió para Aprender Lo que aprendí esta noche Yo te dije, Mario No tenías que llevar a mujeres alfa No querías llevar a las mujeres alfa Bueno, viste Te trajimos nosotras acá Sí No, no Voy a evolucionar Yo ya estoy en hombre 2.0 Yo creo que a final de año Llego a hombre X plus ¿En qué sentido me lo dices? No lo sé No sé Lo dejo a tu criterio Muy bien, Mariano ¿Algo más para aportar desde Berlín? ¿Alguna noticia de allí? Mira, de acá Nada Que hace frío Que digamos Fridestrasse sigue estando en el mismo lugar La puerta a Brandenburgo también Hoy vi la mitad de la torre de televisión Porque hay hasta neblina Del frío hay hasta neblina Así que Yo les recomiendo que vengan en otra época En marzo es lo mejor ¿Y qué nos vas a traer? Que es lo único que nos importa Regalitos Y si ya me pediste por la red de chocolate Regalitos Regalitos Pero escúchame Me pusiste no sé qué Yo estaba ahí todo copado Con mi fernet Que encontré anoche en un bar alemán Y me va a Alemania Toma fernet Pero eso es un grato Ahí no te van Se puso un moñito divino Estaba así Muy gentleman Fernet en Alemania Te lo pido por favor No, no, no Pero para eso te ibas a Córdoba Por dos mangos O sea, la plata que te ahorraba A ver, a ver Perden un cachito Si el Malbec va de por vida El fernet también A donde vayas A donde vayas Hay que buscarlo Y después probás Navidad típica Y tal y tal No tengo mucha Info Info del fernet Es digestivo Nada más Mavi Vos hablaste del Malbec Y lo aplaudimos Yo te puedo asegurar Que científicamente Está demostrado Que el fernet Hace bien a la vida Hace bien a la salud Mejora el humor Y encima Te hace todo O sea Hasta terminás hablando Con tu anadita cordobesa Soy cordobés Fue lo mejor Les tiro un dato Antes de que Me despide Ya tengo el pijama puesto Porque Jimena me mintió Me dijo que iba a salir al aire Es que ese es el trabajo de producción Yo le digo Jimena mentí Y ella va y miente Está muy bien Sí, sí, está genial Si vos Estuviste produciendo ¿Cuánto tiempo Fashion TV? Dos horas estuve hoy No, no, no Produciendo Fashion TV ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres años ¿Cuánto tiempo mentiste? Tres años ¿Qué le vas a decir a Jimena? Tres, pobrecita Está haciendo producción Está haciendo producción Escuchame Revisando recién Les doy un dato Para que si les interesa Porque digamos Creo que Petinato En este momento Es un tema Ahí vienen los Mariano Tips Ahora ¿Cómo? Los Mariano Tips Sí, sí Ahí está Les tiro uno Vayan buscando Lo acabo de encontrar Que está en Paraguay Aparentemente va a tener un programa En el viejo Canal 13 de Paraguay Que ahora se llama RPC Y lo estaba anunciando ahí Que estaba en Paraguay Apá Que no le roben ninguna joya Viste Nosotros vamos mandando gente Bueno Mariano Muchísimas gracias Para decirte Paraguay es genial Es genial La volvimos ahí La alfombra, pobrecita Bueno Mariano Nos vemos La semana que viene ¿Desde dónde? La semana que viene El miércoles Creo que voy a pasar Un poquito de frío A Andorra Bueno Entonces la semana que viene Quiero que me investigues La moda Cómo vienen las chicas Cuál es la movida En Andorra Ok Voy subiendo algunas fotos En las redes ¿Te parece? Me parece excelente Excelente Seguimos recibiendo tus videos Bueno Fue Mariano Iglesias Nuestro cronista Por el mundo Y ahora vamos a La columna de la semana Que la hace Ay me gustó Tenemos ruidito Muy bien La columna de la semana Es de Karina Cohen Como ya anunciamos Que ella es la directora Del lado H Que es el portal Del lado humano De las noticias Y nos va a traer Siempre Siempre que estén En este programa Nos va a traer Una propuesta Para poder ayudar Cuando vos decís Ay me gustaría Que el mundo Fuera mejor Y te quejas Bueno Karina te trae Para que dejes De tener excusas Una oportunidad ¿Cuál es Karina Que trajiste hoy? A ver Contanos Bueno Hoy aprovechando Que estamos Muy cerquita Del día de la mujer Y que venía Mavi Les quería Además de acercarles Cada vez que venga Una propuesta De cómo pueden ayudar La idea es Conocer iniciativas Que se iniciaron A partir de una idea De una persona Claro Porque puedo Tener una iniciativa Mía también Exacto La idea es Traer historias Que puedan ayudarlas A inspirarse Y a conectarse Con sus posibilidades De ayudar Desde lo que son Y desde lo que hacen Hoy vamos a hablar De la Fundación De Los Colores Que es una iniciativa De Nathalie Stevens Que surge a partir Ella trabajaba En empresas De cosméticas Muy conocida Sí, trabajaste mucho Con ella ¿Trabajaste con ella? ¿Conocías la Fundación De Los Colores? No, la conocía No sabía que estaba En ese proyecto Ah, bueno Hace varios años Inició esta idea Que era a partir De enseñarle a las mujeres De zonas vulnerables El oficio de maquillaje Generarles la oportunidad De tener un trabajo Un oficio Que les permita Salir adelante Muchas mujeres Son madres Que están solas Que son sostén de familia Entonces Aprovechando su experiencia En el mundo De la cosmética Se le ocurrió Generar esta iniciativa Empezó haciendo Una prueba piloto Y se dio cuenta Que además De enseñarles Es un oficio Les da la posibilidad A las mujeres De reencontrarse Y empoderarse Como mujeres Con su feminidad Muchas mujeres Nunca se ven maquillado Entonces La idea Hoy es un curso Que se va dando En varios barrios Que en el Facebook De la Fundación De Los Colores Están todas las direcciones Están en Quilmes En Betasatí Empiezan en Esteban Echeverrías Y la idea Fue llevar el curso Al barrio Porque otra de las cosas Que apareciera Que las mujeres No salían Está lo que se llama La pared de cristal Y que las mujeres No salen del barrio Entonces empezó A dictar los talleres En ese barrio Y la repercusión Fue muy grande Porque cuando la mujer Se empodera Cambia ella Cambia su familia Cambia su entorno Entonces La idea De contarles Esta iniciativa Es Por un lado Ver de qué manera Se puede ayudar A la Fundación Pueden entrar A la página de Facebook O conectarse Directamente Con Lado H Y nosotros Los podemos ayudar A encontrar Su forma de ayudar Desde lo que cada uno es Desde lo que hace Pero principalmente Es eso Que cada uno Conociendo historias Pueda encontrar Su forma de ayudar Y en este caso La Fundación Ya compartiendo La información Que hacen En nuestras redes sociales Es una forma de ayudar Y de mostrar El trabajo que ellos hacen Porque eso puede servir A alguna mujer Que quiera hacer El curso Y que pueda sumarse Y que muchas veces Por no conocer Nos llegan Y por otro lado La posibilidad De que alguien Que esté en una situación Similar Pueda agarrar esta idea Y replicarla En algún ámbito En otro lado En otra provincia También Claro Sí, sí, sí La idea es esa Es compartir historias Que Con iniciativas Que parecen muy complejas Pero son simples Obviamente Que ponerle ganas A actitud Pero que generan Mucho cambio En los lugares En donde En donde se hacen Es un tema Esto de la mujer Cuando se siente fea Porque como decíamos En chiste No hay fea Sino que hay pobre Pobre de habilidades Pobre de conocimiento Pobre porque Yo por ahí Para ganas Exacto Para ganas O por ejemplo Bueno en mi caso Yo soy aragana Pero en otros casos No es una cuestión De dinero Es una cuestión De voluntad Y de Y de ocuparse Y quizás Este tipo de Así como existe Bueno Nosotros empezamos Con la idea De este video Que hicimos Con el grupo Mujeres Alfa Donde mostrábamos Bueno Más allá De obviamente Cuestiones de salud Del peso Que a veces Nosotros somos Muy críticas Con nosotras mismas O no encontramos Ese lugar Para sentirnos bellas Y quizás Aprender Algo Que parece Tan Puede parecer Tan superficial Como el maquillaje No lo es Porque si te hace Sentir Más segura Con vos misma Si te hace Sentir mejor Y si eso Quizás es un labial O quizás Es sentirte Más linda Te da Esa valentía Ese empuje Que necesitas Para salir Para buscar Otro trabajo Mejor Quizás Para replicar Porque imagino Que muchas No solamente Están aprendiendo A ser maquilladoras Sino también A maquillarse El trabajo El trabajo Que se hace En la fundación Pero que creo Que es el trabajo Que todos tenemos Que hacer Es como Un trabajo integral Porque no es solamente Aprender a maquillar Y eso cambia Tu actitud Bueno pero mirá Como decía Claro Mavi Todo lo que estudiaba Fuera del maquillaje ¿No? Claro Sí bueno Tiene que ver Con la autoestima El tema es que Para enseñar Todas esas cosas Tenés que saber Un poquito Sí me parece Que una fundación Seguramente Deben estar Muy preparados Desde un montón De lugar De lugares Y de temas Vos no podés llegar A estos lugares Vos solita No podés yo Hola Mavi ¿Qué tal? Vengo a dar una clase ¿Por qué no? Porque puedo llegar A tener problemas A mí alguna vez Se me ocurrió Decir ¿Qué pasa si Allá en la esquina Donde se juntan Todos los cartoneros El día de año nuevo Voy y llevo Una mesa Con comida No podés Hacerlo sola Corrés un montón De riesgos Tenés que ir preparado Tenés que tener Cierta Colaboración De seguridad Del gobierno Tenés que estar informado Para llegar a estos lugares Por eso digo La fundación seguramente Debe estar preparada Y debe estar preparada También con psicólogos Y demás Como para poder trabajar La idea es ir trayendo Estas organizaciones En donde uno puede sumarse Como vos decís Lo de las cenas Y las rondas Nocturnas Con la gente En situación de calle También hay organizaciones Está la fundación Sí que organiza Entonces la idea Es conocer Para que uno Pueda sumarse Tal vez no empezar Porque muchas veces La idea es Que hay que empezar Todo de cero Para ir a ayudar Y creo que lo que Lo que mejor podemos hacer Es conocer Quienes están haciendo Ese trabajo Y ver Que aporte Nosotros podemos hacer Desde lo que Somos Hacemos Y sabemos Y como vos bien decís La fundación Trabaja capacitando Estas mujeres En todas las áreas Hasta en finanzas Porque también Es un tema Que tienen que aprender A que es un trabajo Un poco esa es la idea Se nos está yendo El programa Mavi ¿Cómo te encuentran En las redes? Mavi Autino Makeup Y Mavi Pro Makeup Mavi es M-A-B-Larga-B-Larga-Y Y para decir Yo quiero que Mavi O comprar tus productos Por ejemplo ¿Lo puedo hacer online? ¿Te hay algún lugar? Les doy la página Que hoy solo tiene Los teléfonos Y las direcciones Pero está en construcción Que es Mavi.com M-A-B-Larga-B-Larga-Y Y.com Y Kari ¿Cómo te encuentran A vos? ¿Cómo encuentran Lado H? Lado H-O-K Arroba Lado H-K Y mis redes Son Karina Cohen Así como suena Con C Karina Cohen Con C Bueno Muchísimas gracias Equipa Decísimos El primer programa ¡Vamos! ¡Chichi! 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 Muchas gracias A Manu En los controles A Jime A Luli A todo el equipo De Black Sheep A Kari Por supuesto A la columna A Mariano A pesar de todo Mira Le vamos a agradecer Igual a Mariano Y a Mavi Por estar presente En este primer programa Genial Mavi Por favor Por aguantar Esas cosas Viste De inicio Que todavía Nos estamos acomodando Y nos vemos El miércoles que viene Y si no Podés vernos En NM Miami El sábado Y el lunes Así que estén Atentos A las veces ¡Chau chau! ¡Chau chau 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 chau! ¡Chau chau 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 chau! ¡Chau chau!